hola soy amanda y hoy os traigo la segunda parte del mini álbum desplegable en zig zag si no habéis visto la primera parte os dejo aquí un link para que lo veáis en el último vídeo acabamos explicando cómo teníamos que colocar nuestras carpetas de cartulina para que quedara la estructura en zig zag como os dije había que intercalar los lomos poner uno a la derecha otro a la izquierda hasta que nos quedara esta estructura y ahora vamos a pegar juntamos las dos primeras cartulinas y lo que tenemos que pegar son las dos páginas que nos quedan en el centro el proceso va a ser el mismo con todas las cartulinas pero con una pequeña modificación que ahora os explicaré así la primera y la segunda cartulina las pegamos tal y como veis en el vídeo ahora vamos a por la tercera cartulina y en este caso vamos a hacer un pequeño bolsillo para una tarjeta como ésta por eso no vamos a pegar la página completa como antes sino solamente los bordes el borde superior el inferior y el izquierdo dejando la parte central libre y como veis nos queda un pequeño bolsillo donde después podremos poner una tarjeta y continuamos con el proceso la siguiente cartulina la vamos a pegar también completa igual que la primera y la segunda lo que vamos a hacer son tres bolsillos en total pero todos en el mismo lado de la estructura en zig zag para eso tienes que seguir este esquema primera y segunda página completa tercera bordes cuarta página completa quinta bordes sexta página completa y séptima bordes es decir vamos alternando de esa manera al final nos queda esta estructura con tres bolsillos a un lado ya tenemos listas las páginas interiores del álbum que vamos a pegar a la estructura exterior de esta manera pero antes vamos a decorarlas necesitamos 13 cartulinas o papeles decorados de 14,5 x 11 centímetros son 13 y no 14 porque la última página no necesita decoración ya que va a ir pegada a la estructura ah 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 una vez listo pegamos la última página a la parte central del álbum ah 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 y vamos a por las tarjetas no soy a poner medidas porque yo creo que es mejor hacerlo un poco a ojo dependiendo de cómo se haya quedado el hueco del bolsillo yo por ejemplo lo quería hacer más grande pero al final me ha quedado así así que lo voy a hacer más pequeñito lo que sí es muy importante es que la tarjeta quede bien pegadita a la entrada del bolsillo porque si no no podremos cerrar el álbum ahora voy a hacer lo mismo con dos tarjetas más y ahora voy a hacer un par de bolsillos en los laterales de bolsillo en los laterales Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lo que voy a hacer es un agujero en la parte de atrás donde voy a colocar el brad y después le voy a enganchar la cuerda para poder cerrar el álbum. La verdad es que esto es algo que tendría que haber hecho antes de pegar la parte interior del álbum porque así podría tapar el brad con la primera página decorada de la estructura en zigzag. Pero como no lo he hecho y ahora no lo puedo despegar pues tendré que disimularlo de alguna otra manera. Y como veis se ve el brad. Así que lo disimularé con alguna foto o algún tipo de decoración, no lo sé todavía. Y así es como queda el álbum. Esa pinza la podéis poner donde queráis, a mí me gustan los dos lados. Y como veis no he puesto mucha más decoración. Le faltaría pues poner algo en la portada, poner por supuesto fotos y cosas en el interior. Pero como no tengo claro para qué lo voy a usar o si se lo voy a regalar a alguien. Prefiero dejarlo un poco neutro y luego ya decorarlo dependiendo de la temática. Y hasta aquí el tutorial. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Espero que os haya servido y nos vemos a la próxima. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!